Hola bebés, nos encontramos en el centro de Huatulco en Santa Cruz, aunque coloquialmente se le llama La Crucecita y que forma parte del desarrollo turístico Bahías de Huatulco. Como sabrán, hoy es nuestro último día aquí en Huatulco, así que vamos a aprovechar para ir a conocer el centro y algunas cositas más por ahí. Estamos aquí en un restaurante llamado El Sador de Oaxaca. Terminamos de desayunar y visitamos el mercado de Santa Cruz para comprar unos recuerdos para mi mamá y mis hermanos. Este mercado es muy grande y consta de dos pisos. Este lugar me encantó porque tiene demasiados tipos de recuerdos, por ejemplo aquí tenemos llaveros, ropa, bolsas, calzado y de todo. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en la placita de Santa Cruz, donde a un costado está la iglesia, aquí está el kiosco de la plaza, es el mero centro de Santa Cruz aquí en Huatulco y de este lado está la iglesia. Dicen que este pueblito fue construido en el año de 1980 o 70, o sea que este pueblo es como nuevo. Aquí hay una zona para poder parquear tu carro. ¿Ya vean? Después de visitar la iglesia de Santa Cruz decidimos tomarnos algo aquí en este cafecito que se llama Café Porto, que está a un costado de la iglesia. Bueno, como terminamos muy temprano de nuestro tour por Huatulco-Santa Cruz, decidimos irnos a la playa. ¿A dónde debe ver? Bueno bebés, pues ya es hora de irnos La verdad es que lo disfruté muchísimo Este viaje fue para mí Lo más hermoso Y ya nos vamos rumbo a la Ciudad de México Espero que les haya gustado Esta saga de videoblogs De mi viaje a Huatulco Y mi cumpleaños Les mando un beso enorme Mucho amor Bye Suscríbanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!